Moniciones del segundo domingo de Pascua, ciclo A, domingo de la misericordia. Buenas tardes. Este día, en que celebramos la misericordia divina del Señor, nos reunimos con fe y gozo en torno al altar para dar gracias por las bellas cosas que Dios nos regala día a día y con esta misma fe venimos a alabarlo. Demos inicio a esta Santa Eucaristía. Todos de pie. Nuestra fe en el Señor se manifiesta a través de las buenas obras como bautizados debemos vivir en comunión de fe y amor con Cristo resucitado que nos da la esperanza de una vida nueva. Escuchemos. La mejor ofrenda es una fe viva y llena de buenas obras. Que estos dones que presentamos sean símbolo de nuestro deseo de servir a Dios al compartir con quienes lo necesitan. En la comunión se manifiesta abiertamente la gran misericordia del Señor que dio su vida para que nosotros viviéramos. Agradecidos por este don de amor, nos acercamos a recibir con alegría a Cristo, fuente de vida, perdón y gracia. Agradecidos por los dones recibidos hoy, vayamos ahora a nuestros hogares a proclamar la gran misericordia del Señor. Que tengan todos un feliz domingo. Moniciones del segundo domingo de Pascua, ciclo A. Domingo de la misericordia del Señor. Gracias. 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 Gracias.